Desde el abuelato vengo Ay mamá por Dios, por Dios corra yo vengo Que me siga la tambora, que me toquen el querite Después seré perdido, por último esto rico Pa' que me dan como el gringo Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos mis herneros, el niño, pero con suerte Porque si me salió un gallo, no me derra Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios corra yo vengo Que me siga la tambora, que me toquen el querite Después seré perdido, por último esto rico Pa' que me dan como el gringo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Soy de Nero, Sinaloa, donde se rompen las olas Y busco la gente sola, y que no tenga marido Ay, 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 ay Ay mamá por Dios, por Dios corra yo vengo Que me siga la tambora, que me toquen el querite No es pues el niño perdido Por último esto rico Pa' que me dan como el gringo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!